Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Yoga y tu Salud Mental. El día de hoy vamos a realizar una postura llamada Ustranasana, o postura del camello. Esta nos va a ayudar a mejorar o a expandir nuestros pulmones y esto nos va a liberar todo el oxígeno para llegar a nuestros órganos, lo cual va a ayudar a que mejore nuestro funcionamiento. También nos va a ayudar a la circulación. Las contraindicaciones que tiene esta postura es que las personas que sufren de hipertensión, dolor de cabeza, migraña, rinitis o algún problema a nivel de la parte superior de la cabeza no pueden realizar esta postura. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, para que ustedes puedan ver muy bien cómo es la postura, me voy a poner de lado. Vamos a poner las piernas a lo ancho de nuestras caderas. Listo. Nos vamos a levantar, ponemos las piernas a lo ancho de nuestras caderas. Perfecto. Principiantes, vamos a inhalar aquí. Y exhalamos, mantenemos acá. Y manos en la cintura. Nivel intermedio vamos a bajar un poco más nuestra espalda hacia atrás. Y nivel avanzado, vamos a bajar por completo. Y mantenemos. Al devolver, lo vamos a hacer con mucho cuidado. ¿Lista? Entonces, esta postura es bueno realizarla de pronto dos veces a la semana, tres veces a la semana para expandir y mejorar circulación. Al igual que si tenemos algún problema a nivel de circulación, a nivel de funcionamiento de órganos, esta nos puede ayudar. ¿Listo? Espero les haya servido. Fue algo muy corto, pero espero les haya gustado. Chao, chao. Nos vemos mañana con otra postura. Bye. Chao.